Bueno, vamos a salir de estudio. Charly Pisa está listo para informarnos. Charly, ¿dónde estás? Charly, adelante. Buenos días. Compañeros, muy buenos días. Nos encontramos en la cooperativa María Pairar en Monte Sinaí, en el noroeste de Guayaquil. Les mostramos cómo viven... Bueno, ya no viven aquí porque es peligroso estar en esta vivienda. Es una casa de madera que el día martes, casi a la misma hora, rodó, se cayó de las bases, y como ven, rodó, prácticamente dos metros. Y es un solar con una pendiente y la casa está completamente en condiciones no actas para habitar. Aquí nos encontramos con la propietaria de la vivienda, una señora que es madre soltera, madre de una niña también. Su niña creo que está en la escuela en ese momento. Su hermana también, usted me cuenta que tiene tres niñas también recién dio a luz. Sí. Estamos hablando que usted es el sustento de todas las personas que acabo de nombrar. Sí, sí. Y están viviendo aquí al lado de una vecina. Sí, una vecina nos dio pasado hoy día. Ya tiene tres días, desde el día martes estamos viviendo allá. La señora nos ayuda, pero usted sabe, por aquí no se ha hecho bienvenido que nos van a dar una casa, o nos van a ayudar en algo. Nadie nos ha ayudado en algo. Pero usted estaba ese día dentro de su vivienda, fue una desgracia con suerte. Sí, porque... ¿Exactamente qué pasó? Mi sobrina estaba ahí recién nacida y la casa se vino para atrás. Mi hermana lo único que hizo es salir y los vecinos le ayudaron a abrir la puerta, porque si no la niña se le caía en los brazos. Y recién ella había salido de la maternidad. Sí, no, tenía así, tenía diez días recién de dar luz, cesárea. Y usted estaba preparando unos alimentos en el interior. Sí, porque yo trabajo vendiendo eso. A ver, a ver si ingresamos. Les vamos a mostrar las condiciones que quedó la cocina, en la cocina de inducción. Antes de ingresar, les mostramos cómo quedó el cable, porque la casa se desplazó completamente y el cable de 220 voltios, miren cómo quedó, se arrancó del cable principal, que está aquí junto al poste, y provocó un cortocircuito, que afortunadamente no se encendió la casa. La cocina de inducción les mostramos en este momento cómo quedó. Y lo peligroso de lo que vivió esa señora, cuando los alimentos y lo caliente que estaba, de lo que estaba preparando, casi se le viene encima. Usted estaba parada junto a la cocina, señora. Sí, sí, estaba ya friendo las cosas ya para llevar a la escuela, como cuando comenzó como un terremoto, me verse las cosas. Antes que mi hermana me pidió que le pasara un pañal, si no el aceite se me venía encima, pero cayó nada atrás. Ahí vino el plato y comenzó a partirse del caliente que estaba, cayó en la cocina y se partió de uno. ¿Ustedes pensaban que la casa se le iba a desplomar? Porque ya prácticamente un poco más se cae en la casa de la otra vecina. Sí, sí, le pusieron unos palos para apuntalarla, para que no se caiga, pero de aquí mañana eso ya no va a aguantar más y se va a caer. Y va a provocar a la vecina de al lado y la vecina de atrás. ¿Usted cuánto gana diario, señora? Yo aquí me hago diario, 7, 5 dólares. ¿Para mantener a cuántas personas? Para mantener a mi hermana y mantenerme a mi hija. Como escucharon, el drama que vive esta ciudadana tiene que estar con 7 personas viviendo en la casa de la vecina, ganándose menos de 10 dólares diarios, trabajando en una escuela en la parte exterior, vendiendo algunos productos para tratar de comer, alimentarse. Es decir, no tiene ni un dólar para comenzar a parar nuevamente en su casa, que las bases se desplomaron. Miren, sobre estos pedazos de madera estaba la vivienda, que lamentablemente se desplomó hace prácticamente pocos días y ustedes se están pidiendo ayuda. ¿Me llaman con un número telefónico, por favor? Para que tengan ustedes, puedan anotar en casa, alguna institución pública o privada que les pueda ayudar la señora Kimberly Aguirre. 097-90-4782-1, repetimos, 097-90-4782-1, acá en la cooperativa María Paidar, en Montesinaí, donde exigen, piden ayuda. Ellas no saben qué hacer para regresar nuevamente a una casa donde estén seguras, porque esta en pocos minutos se puede desplomar. Nadie puede ingresar. Nosotros ingresamos con algo de seguridad y le mostramos brevemente, vamos y avanzamos un poco más las condiciones y cómo se ha desplazado el piso. Nadie puede dormir ahí, no pueden cocinar, no pueden estar ni los niños jugando, porque si la casa continúa rodando, puede caer en la casa de la otra vecina y esperan que también se haga presente quizá la Secretaría Nacional de Gestión de Riesgos con alguna entidad gubernamental para que le brinde ayuda a la señora. Miren las condiciones que se encuentran en las paredes. Está en la pared posterior, la puerta y cómo está la vivienda de madera de esta señora que la construyó hace tan solo dos años. Y lamentablemente se ha quedado sin casa. Y usted cree aquí, señora, duerme aquí al lado de la casa de su vecina con su hija y su hermana y las hijas de su hermana, pero ¿qué va a pasar después? No sé, pero gestión de riesgo ya vino ayer con unas colchonetas, nos ayudaron y unos víveres. Buena hora. Sí, pero le dije el motivo de la casa y no dijeron nada. Dijeron que tenía que yo acercarme a la institución, pero nunca me dan, ¿sabes qué? Vaya allá, vaya allá, nunca me han dicho nada de eso. Solo me dejan así. Hasta aquí he llegado yo, hasta aquí es la ayuda mía, nada más. Listo, muchas gracias. Nosotros en pocos minutos les tendremos más detalles de cómo se encuentra la casa de la señora Aguirre para darles a conocer y si ustedes pueden solidarizarse para que también le brinden algún tipo de colaboración a la ciudadana. Compañeros, muy buenos días. Gracias, Charlie. Ojalá haya respuesta lo más pronto porque esa casa sí está terriblemente mal. Ya no hay solución ahí. Ahí no hay solución. ¿Y dónde van a vivir? ¿Dónde se las puede ubicar? En el sector quizá no hay un sitio adecuado para poderlas mantener. ¿Dónde van a vivir? Y con todas las familias que tienen. Terrible, terrible. Ojalá haya alguna ayuda para esta familia. Necesaria de parte de las autoridades y ojalá algún amigo televidente tenga una posibilidad de darle. Hay gente que tiene, por ejemplo, terrenos vacíos o va medio construido. Para que se pueda. O construido y no viven. Y le pueden dar para vivir por lo menos por un tiempo hasta que se puedan conseguir de ellos, de parte de las autoridades, algo para vivir permanentemente. Gracias, Charlie. Tenemos más noticias ahora. No, compañeros, son dos madres familias que no se encuentran con las, no se han quedado con los brazos cruzados. Ya siguen trabajando para tratar de comer, pero no pueden parar nuevamente la casa, ni las paredes. Imagínate el trabajo, como decía la señora, ¿cuánto gana diario? Ocho, diez dólares. Imagínate, con ocho o diez dólares diarios, ¿qué puede hacer? Solo alimentarse. Solo para la comida específicamente. Ni para la comida alcanza. Volveremos a conversar contigo más adelante, Charlie, y más información respecto a estas dos damas que están ahí en graves problemas con su casa.